Bienvenidos a este módulo de evaluación y selección de inversiones. A lo largo de este módulo, los objetivos que vamos a tener serán definir cuál es el concepto de la inversión y realizar la clasificación entre las distintas inversiones. Para ello, lo que haremos será introducir una serie de conceptos básicos de cara al proceso de selección de inversiones. Tendremos que definir cuáles son las variables claves a la hora de definir una inversión y, una vez que hayamos definido las variables claves de la inversión, lo que haremos será establecer una serie de criterios de decisión que nos permita comparar entre distintos proyectos una vez que hayan sufrido un proceso de homogeneización de forma que podamos realizar para proyectos de naturaleza diferente realizar una selección de entre todos los posibles cuál es el que reúne mejor los criterios de selección que tiene el inversor y cuál es el que da una mayor rentabilidad. Vamos a comenzar por los conceptos básicos para el análisis de las inversiones. Los elementos clave que existen en una inversión serían, primeramente, determinar quién es el sujeto activo, quién es el individuo o la empresa que está invirtiendo. Puede ser una persona física o una persona jurídica. Una persona física sería cualquier inversor, cualquier persona de carne y hueso o una persona jurídica, que sería, por ejemplo, una empresa o una sociedad mercantil. Los bienes o los servicios serían los activos en los que el sujeto invierte. Tal y como imagino que todos tendréis ya interiorizado, el activo del balance es el que representa todas las inversiones que realiza una empresa. La empresa dispone de un pasivo, dispone de un patrimonio neto, es decir, una serie de fondos, los cuales son invertidos en una serie de activos con la finalidad de obtener un beneficio futuro. Lógicamente, estos bienes o servicios serían los activos en los que invertiría esta persona física o esta persona jurídica, este sujeto activo de la inversión. La pérdida de utilidad. Esto es un concepto fundamental, puesto que el inversor dispone de una serie de recursos de los cuales va a prescindir durante el tiempo que dure la inversión. Por lo tanto, esta renuncia debe recibir una contraprestación. Esta contraprestación será la utilidad esperada. El inversor, el sujeto activo de la inversión, renuncia a su capital, renuncia a una serie de activos que son de su propiedad para invertirlos durante un tiempo. Entonces, la pérdida, el no disponer de ellos durante este tiempo, es remunerada a través de una utilidad. Será la rentabilidad que deba de percibir en contraprestación por haber estado privado durante el tiempo de la inversión de su capital o de los bienes de los que el sujeto activo disponía. Vamos a entrar un poco más en la definición del activo, que es el elemento en el cual se va a realizar la inversión. Las empresas, por su naturaleza de operaciones, compran una serie de materias primas, las transforman en unos productos terminados o en unos servicios. Entonces, para realizar este proceso de transformación, las empresas deben de invertir en una serie de elementos, como puede ser, por ejemplo, una oficina, una nave, un camión que permita transportar las materias primas o los productos terminados. Entonces, este tipo de elementos que son tangibles, que son algo físico, se denomina activo real. Este activo real, a su vez, se puede diferenciar entre un activo tangible, que podría ser, como hemos comentado, la maquinaria, la nave, una oficina, o un activo intangible, porque las empresas no siempre necesitan para producir elementos reales. Pueden utilizar algo que no es tangible, como por ejemplo el software. Imaginaros una empresa que dispone de una serie de ordenadores. Estos ordenadores tendrán que tener unas licencias de unos programas informáticos que le permitan operar en una serie de tareas operativas, o tareas administrativas, o de gestión de la empresa. Este software no es algo tangible, no es algo material. Sin embargo, es un activo, es una inversión que tiene que realizar la empresa para mejorar su eficiencia en las operaciones. Dependiendo de la permanencia que tengan estos activos, tal y como se deduce de la estructura que tiene el activo en el balance, recordemos, el activo se organizaba desde el activo fijo, el activo no corriente, que era aquel que permanecía durante más de un año dentro de la empresa, hasta el activo corriente, el activo circulante, que es aquel cuya permanencia es inferior a un año. Una vez que hemos visto los elementos clave a la hora de definir una inversión, vamos a entrar a clasificar las diferentes inversiones. Se pueden clasificar dependiendo a distintos criterios. Por ejemplo, según la naturaleza de la inversión. Las inversiones pueden ser reales o productivas, o en su defecto pueden ser financieras. Se dice que una inversión es real cuando estamos adquiriendo un activo real. Estamos adquiriendo el software que habíamos comentado antes, estamos adquiriendo un camión, una nave, una oficina. Una inversión financiera no consiste en algo que vaya a utilizarse dentro de las herramientas operativas, dentro de la cadena de explotación de una empresa, sino que será un activo cuya posesión, cuya permanencia dentro de la empresa, le dé derecho a la empresa a recoger una serie de beneficios. Estas inversiones financieras pueden ser, por ejemplo, una acción o pueden ser un bono. Entonces, estos activos de naturaleza financiera, lo que harían sería realizar una serie de pagos, una serie de rendimientos con carácter periódico, que generarían igualmente una rentabilidad como un activo tangible, pero están fuera de la cadena de operaciones que tenga la empresa. Otra forma de clasificar las inversiones es según la duración de la inversión. Las inversiones se pueden clasificar en un corto medio plazo o en un largo plazo. El corto plazo serían inversiones en activos corrientes, van a estar durante menos de un año dentro de la empresa. Su liquidez es muy grande, por tanto, puesto que pueden ser prácticamente vendidas en el periodo de un día, una semana, un mes, y están vinculadas a la empresa durante menos de un año. Siempre recordemos que serían inversiones corrientes, serían inversiones circulantes. Por contra, nos encontramos las inversiones a largo plazo, que serían aquellas que se realizan en los activos fijos, aquellos que van a permanecer dentro de la empresa durante más de un año. Otra forma de clasificar las inversiones podría ser, por ejemplo, respecto al objeto de la inversión. Pueden ser inversiones de renovación o de reparación, si lo que se desea con esta inversión es seguir manteniendo la misma producción que existía anteriormente, pero a un menor coste. Las inversiones de expansión son aquellas que permiten aumentar la producción de la empresa. Recordemos, aumentar la producción implica aumentar los ingresos potenciales que se pueden extraer por las operaciones. Las inversiones de modernización o de innovación, lo que buscan es alguna mejora respecto a las inversiones que habíamos realizado en periodos anteriores. Esta mejora puede ser, por ejemplo, disminuir el coste de la producción o simplificar el proceso productivo de forma que haya que recurrir a menos mano de obra y, por lo tanto, tengamos menos costes en mano de obra. O incluso para mejorar el producto, para aumentar la calidad del mismo. Las inversiones se dirán estratégicas cuando la finalidad de la inversión es mejorar el posicionamiento que tiene la empresa dentro del mercado. Por ejemplo, una inversión estratégica podría ser la compra de una empresa que permita tener un tamaño suficiente como para plantearse la entrada en nuevos mercados. O, por ejemplo, comprar a la competencia para quedarnos en una posición en la cual el entorno que rodea a la empresa sea menos agresivo, de forma que podamos variar nuestra política de márgenes comerciales y, por tanto, incrementar nuestros ingresos y nuestros beneficios. Otra forma de clasificar las inversiones sería la relación que existe entre los inversores. Las inversiones pueden ser independientes o interdependientes. Las inversiones serán independientes cuando realizar dos inversiones no impliquen ningún tipo de conflicto entre las mismas. Sin embargo, se dirá que las inversiones son interdependientes cuando puede existir algún tipo de vínculo, algún tipo de relación entre las dos inversiones en las que estamos invirtiendo. Por ejemplo, se podrán decir que son complementarias, sustitutivas, excluyentes o acopladas. Dos inversiones excluyentes serán si invierto en una empresa no puedo invertir en la otra. Sustitutivas, pues si invierto en una puedo ahorrarme el invertir en la otra. Si se dicen acopladas o complementarias, pues la relación que existe de invertir en una implicaría invertir en la otra. Una vez que hemos visto la forma de clasificar las posibles inversiones, vamos a entrar dentro de estas variables clave que lo que tienen por finalidad es proyectos de diferente índole, de diferente naturaleza que en principio no serían comparables, nos permitirán, a través del proceso de los distintos criterios de selección de inversiones, llegar a una unidad homogénea que permita compararlos. Por ejemplo, invertir en una empresa industrial o invertir en una serie de activos financieros, como puede ser la compra de unos bonos o las compras de unas acciones, en principio son dos inversiones que son totalmente diferentes. Una inversión industrial tendría una naturaleza productiva, sería invertir en una serie de activos para realizar unas operaciones, sin embargo nos encontramos con que la inversión en un activo financiero simplemente implicaría asumir un riesgo por realizar una inversión financiera que me dará derecho a recibir una serie de cobros en el futuro. En este caso no existiría ningún tipo de naturaleza de operaciones. Por lo tanto, es fundamental tener muy claros estos conceptos de cara a poder homogeneizar, de cara a poder realizar un criterio de selección de inversiones entre inversiones que en principio estamos viendo que no tienen nada en común. Las principales variables que afectarán al valor de un proyecto, al valor de una empresa y por lo tanto, al valor de nuestra inversión serán el horizonte temporal de la inversión, puesto que cualquier empresa, cualquier proyecto tiene una vida útil, tiene un periodo para el cual se define esta inversión. Durante este periodo se generarán una serie de beneficios y al final del proyecto consideraremos que ya todos los beneficios que se podrían extraer se han extraído y este proyecto podrá ser vendido, podrá ser clausurado dependiendo de la naturaleza del mismo. El capital invertido sería la segunda variable a analizar. Los fondos que necesita una empresa para comenzar un proyecto serían la inversión necesaria para comenzar este proyecto. Este capital que haya que invertir, esta inversión que haya que realizar para entrar o para poner en marcha un proyecto se define como los activos fijos y los activos corrientes que haya que tener en el momento cero más aquella tesorería, más aquella caja, aquel dinero que tengamos disponible para cualquier tipo de pequeña necesidad que no haya sido contemplada dentro del activo fijo o dentro del activo corriente. Por lo tanto, tendríamos una serie de inversiones a largo plazo, unas inversiones a corto plazo y para el manejo del día a día durante las primeras semanas, durante los primeros meses del proyecto habría que tener una cierta cantidad de encaja disponible para hacer frente a las primeras facturas, a los primeros pagos, mientras el proyecto todavía no está generando un beneficio. Los cash flows de explotación, una vez que el proyecto ya se encuentra en operación, ya se están recibiendo los primeros pagos, ya empezaríamos a hablar de los diferentes flujos de caja que genera el proyecto. Imaginaos que, por ejemplo, hemos invertido en un supermercado. De primeras, este supermercado requerirá una serie de inversiones a activos fijos, corriente y tesorería, que podría ser la compra del local, la compra de las estanterías, de las máquinas registradoras, la compra de todos los materiales que va a haber dentro del supermercado, las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, otro tipo de materiales, como por ejemplo los carros de la compra. Todo esto correspondería a las inversiones a largo plazo y a corto plazo. Fijaros que las últimas inversiones, sobre todo las existencias dentro del supermercado, serían una inversión a corto plazo porque están a la espera de ser vendidas en cuestión de días, semanas o meses. Y finalmente, necesitaríamos una serie de tesorería. Imaginaros que las primeras ventas se realizan a crédito. Las primeras facturas que lleguen de la luz, las facturas que lleguen del agua, los primeros pagos a proveedores por haber llenado el supermercado de mercancía, tendrán que realizarse con esta primera tesorería. A partir de aquí, ya todos los ingresos y todos los pagos que se vayan realizando a lo largo del quinto mes, sexto mes, primer año, segundo año, quinto año, ya serán la cadena de los distintos flujos de caja por la explotación de este supermercado. Y finalmente, tendríamos el valor residual del mismo. ¿Qué sería? El valor residual sería el precio de venta del activo en un momento determinado en el mercado que exista en ese momento. Por lo tanto, se dirá que es un valor dinámico. Depende de la evolución en el tiempo, puesto que los proyectos se van amortizando. Las primeras inversiones en activos fijos, las primeras inversiones en inmovilizados, como podría ser, por ejemplo, la compra de las máquinas registradoras, de las estanterías o del local comercial donde está el supermercado, irán sufriendo una serie de amortizaciones. luego se irán costeando a lo largo del tiempo y, por lo tanto, el valor que tenga este proyecto al final de su vida útil dependerá de los años que haya estado vivo y del proceso de amortización y, finalmente, del precio en el mercado que tendrían los diferentes activos. En este caso, fijaros, lo que vamos a hacer será a estas diferentes variables que hemos comentado de cash flows, de las primeras entradas a nivel de inversión y el precio final, el precio de venta, tendrán su forma de expresión de forma gráfica. A esto se le conoce como las dimensiones financieras. El horizonte temporal, tal y como estáis viendo, en la inversión sería la línea horizontal. En el caso del supermercado, la primera línea hacia abajo sería la inversión que estamos realizando y las distintas flechas hacia arriba serían los diferentes beneficios que estamos obteniendo por la explotación del proyecto. En el caso en el que estamos hablando en esta diapositiva que sería un activo financiero de la misma manera, fijaros, una inversión productiva, un supermercado y una inversión financiera se expresarían de la misma forma. El ejemplo que tenemos del bono. Primeramente, habría que adquirir este bono, este bono que me daría el derecho de cobro de posteriores intereses, hay que realizar una inversión, esta inversión sería equivalente al precio de compra, al precio de adquisición del bono y a lo largo del tiempo, a lo largo del horizonte temporal de la vida de este proyecto que es la compra de un bono, de un activo financiero, tendríamos una serie de pagos, los diferentes cupones que me pagaría el bono. Una vez que hemos explicado cuáles serían las variables, cuál es la forma gráfica de expresar estas variables en sus dimensiones financieras, lo que vamos a hacer será entrar dentro de los distintos criterios de decisión. Los criterios de decisión se dividen entre estáticos y dinámicos. Los criterios estáticos son aquellos que no tienen en cuenta el valor temporal del dinero y los criterios de decisión dinámicos sí tienen en cuenta el valor temporal del dinero. Fijaros en el caso que comentábamos antes del ejemplo del bono. En este caso se paga a día de hoy un precio, se hace una inversión y se reciben una serie de cupones, una serie de pagos de intereses. Fijaros como las flechas hacia arriba que serían los pagos que yo recibo por haber hecho la inversión son todas iguales, todas tienen la misma longitud. En este caso no se está teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. ¿Por qué? Pues porque a lo largo del tiempo un mismo pago todos sabemos por la ley del descuento que los pagos a realizar en el largo plazo deben de ser descontados a día de hoy teniendo en cuenta una tasa de descuento o un tipo de interés y por lo tanto el valor de un interés por ejemplo de 10 euros a recibir hoy no es igual que 10 euros a recibir dentro de 2 o dentro de 5 años. Dentro de 2 o 5 años existe un factor de riesgo que sería equivalente a este tiempo que voy a tardar en cobrar durante estos 2 o estos 5 años va a existir una incertidumbre sobre la solvencia de la empresa que me debe de pagar los intereses o del gobierno en el caso de ser un bono soberano un bono de un gobierno lógicamente el valor de 10 euros dentro de 2 o de 5 años tendrá un valor inferior al pago de intereses recibido en el día de hoy porque el pago que yo recibo a día de hoy no tiene riesgo sin embargo el de dentro de 2 o dentro de 5 años si está sometido a riesgo y por lo tanto su valor sería inferior. Fijaros que este sería la primera gran pega de los criterios de decisión estáticos no obstante por su facilidad de cálculo por su rapidez son también bastante interesantes que los comprendamos y que los dominemos de cara a obtener un número rápido en la gestión del día a día de la empresa existen diferentes métodos de decisión estáticos por ejemplo el ratio de costo-beneficio la tasa de rentabilidad simple el rendimiento contable el rendimiento contable medio y sobre todo el que vamos a tratar al final que será el plazo de recuperación de la inversión que es si yo realizo una inversión de un millón de euros hoy cuánto tiempo tardará mi inversión de un millón de euros en volver a mí es decir con la serie de flujos de caja que genere el proyecto imaginar un proyecto que genera 100.000 euros de flujo de caja todos los años el payback el plazo de recuperación de mi inversión de un millón de euros será 10 años 10 años sin tener en cuenta el valor temporal del dinero tardaré 10 años cada año cobrando 100.000 euros en obtener el importe que yo realicé de inversión a día de hoy fijaros que no estamos teniendo en cuenta el valor temporal del dinero porque lógicamente los 100.000 euros que yo cobre dentro de 10 años no serán equivalentes a los 100.000 euros que yo pueda cobrar hoy se diferencia en el payback dependiendo del tipo de flujo de caja el caso que he puesto como ejemplo sería un proyecto con flujo de caja constante pero lo habitual lo más normal en la práctica profesional será que tengamos proyectos con flujos variables el criterio del payback lo que me dice es que a igualdad de riesgo las mejores inversiones son aquellas que presentan un plazo de recuperación menor lógicamente si hemos indicado que el tiempo es un factor de riesgo lógicamente cuanto menos tiempo tardemos en recuperar nuestra inversión nuestra inversión tendrá menos riesgo a igualdad de riesgo lógicamente si dejamos el riesgo equivalente lo que desearemos será recuperar nuestro capital antes cuanto antes lo recuperemos antes podremos realizar una nueva inversión que nos vuelva a generar nuevos retornos aquí pasamos a comentar algunas de las ventajas del payback algunos de los inconvenientes las ventajas sobre todo es que es muy intuitivo su cálculo es muy sencillo introduce el factor de riesgo a través del tiempo elegiré siempre aquel que menos tiempo tarde en recuperar mi inversión por lo tanto al ser el que tenga un tiempo mínimo será el que tenga un riesgo mínimo es una buena aproximación del riesgo y es apropiado para valorar proyectos en época inestables ¿por qué es así? porque para los criterios de decisión dinámico necesitamos algún tipo de interés que nos sirva como referencia en casos en los que estamos hablando de un entorno muy inestable pues por ejemplo estos tipos de interés pueden cambiar continuamente fijaros fijaros cuál es ahora mismo la tasa de interés soberano que paga España el spread de riesgo que paga España que sería la prima de riesgo fijaros cómo en los últimos dos años ha pasado desde 600 puntos a aproximadamente 150 160 por lo tanto durante estos dos últimos años utilizar un criterio de decisión dinámico habría arrojado ciertas desviaciones por estos cambios tan importantes de casi un 5% en las posibles tasas de actualización que hubiéramos utilizado para un criterio de decisión dinámico y los inconvenientes principales pues no es un índice como tal sino que es una medida de liquidez hay que definir un plazo de recuperación de la inversión máximo en el cual si vamos a recuperar nuestra inversión durante después de un plazo que hemos definido como el máximo tolerable para esta inversión pues no me diría nada no obtendríamos un resultado siempre hay que estar comparando y una vez que se cumpla que es menor del tiempo en el que yo quiero estar invirtiendo a partir de ese momento ya sí sería un criterio de decisión válido no actualiza los flujos de caja ignora los flujos de caja a lo largo del tiempo ignora el valor temporal del dinero como conclusión es muy interesante para obtener un número rápido es muy intuitivo y como su cálculo es muy fácil es interesante tenerlo en cuenta aquí ya entraríamos dentro de los criterios dinámicos aquellos que tienen en cuenta el valor temporal del dinero los más importantes son el plazo de recuperación descontado que sería una evolución del anterior habíamos dicho el ejemplo de invertir hoy un millón de euros y ir recuperando 100.000 euros durante 10 años y a partir de ahí ya habríamos amortizado ya habríamos llegado al payback y todo lo que obtengamos sería rentabilidad neta ya habríamos cubierto totalmente la inversión en este caso lo que haríamos sería para el primer año no tendríamos en cuenta el valor temporal del dinero pero a partir del primer año desde el primer al décimo sí que haríamos un descuento de los distintos cash flows los 100.000 euros de dentro de 10 años descontados a día de hoy los 100.000 euros de dentro de 9 años descontados a día de hoy por lo tanto el valor que tendremos será siempre un valor inferior al plazo de recuperación en el cual no se tiene en cuenta el valor temporal del dinero posteriormente nos encontraríamos con el valor actual neto que lo que hace es sumar el valor actualizado de los distintos flujos de caja que generará el proyecto mi proyecto tiene una inversión de un millón de euros hoy y durante 10 años me va a generar 100.000 cada año pues lo que haremos será estos 100.000 actualizarlos a día de hoy de forma que tengamos cuál es la suma total de los flujos de caja que voy a recibir durante estos 10 años y finalmente la tasa interna de retorno que en este caso la operativa es similar a la del valor actual neto pero no estaríamos hablando de un importe económico sino que estaríamos hablando de un tipo de interés estaríamos hablando de cuál es la rentabilidad relativa que tiene el proyecto de inversión referida al capital que estamos invirtiendo aquí tenéis cuál es la definición cómo se tiene en cuenta para el valor el valor actual la sumatoria de los distintos cap flows actualizados para cada periodo T y teniendo en cuenta cuál es cuál es la inversión que estamos realizando el criterio de decisión que utilicemos para el BAN será siempre que el valor actual neto a día de hoy de un proyecto sea superior a cero la inversión será económicamente viable si la inversión si el valor actual de la inversión a día de hoy es negativo lógicamente estaríamos perdiendo dinero no deberíamos de realizar este proyecto y si el valor actual neto es igual a cero existirá total indiferencia ni estaremos ni estaremos interesados en invertir ni estaremos interesados en no invertir simplemente habrá indiferencia la ventaja es su facilidad de cálculo y su segunda ventaja que es la más importante considera el valor temporal del dinero sin embargo tiene una serie de inconvenientes que es que considera que existe reinversión de los distintos flujos existiría los flujos que se generan en el primer año de intereses los utilizaría para el segundo año lo que ha obtenido entre el primer y el segundo año también lo iría reinvirtiendo en el tercer año y así sucesivamente de forma en que podemos encontrarnos que haya casos en los que esto no nos interese además es una medida de rentabilidad absoluta nos dice cuáles son las unidades monetarias que voy a tener a día de hoy y en algunos casos específicos puede conducir a decisiones erróneas esto lo veremos posteriormente los criterios de decisión dinámicos el TIR pues vemos que es una evolución está basado en el criterio del valor actual neto pero lo que hacemos en este caso sería que para una para una tasa de descuento fijaros que sería común que sería el TIR sería esta tasa de capitalización común a los distintos años en los cuales vamos teniendo diferentes flujos de caja lo que me hace es que me iguala al valor actual neto igual a cero de esta forma que es lo que obtengo que hay igualdad de riesgo yo elegiré aquella TIR que implique un beneficio respecto el coste que está teniendo mi empresa para acceder a los fondos fijaros el coste de financiación que tendría el proyecto que sería el valor de K que es el valor que utilizamos de referencia para comparar si aceptamos o no el proyecto la K sería la sumatoria sería el precio medio que tendrían las distintas fuentes de financiación de mi empresa es decir el coste del patrimonio neto más el coste medio de todos los diferentes pasivos que tenga mi empresa a largo plazo a corto plazo será el valor de K entonces si el coste de los fondos que yo tengo para realizar una serie de inversiones para invertir en los activos es superior a la rentabilidad que me estaría dando invertir en esos activos lógicamente no debo porque me está costando más el dinero acceder al dinero para invertir que la rentabilidad que me están dando las inversiones sin embargo si mi rentabilidad por realizar estas inversiones es muy superior al valor que me está costando a mí acceder a estos fondos lógicamente realizaríamos la inversión y si el TIR es igual al coste de los fondos que tengo lógicamente existirá indiferencia y estaré ni estaré interesado ni desinteresado seré indiferente a dicha inversión fijaros el concepto de K el concepto de K es muy parecido al valor que nosotros al coste que nuestra empresa tendría para operar si imaginaros el caso en el que yo tengo una empresa industrial si el coste de la materia prima y la transformación de la materia prima en un producto terminado disponible a la venta para un cliente si me cuesta más dinero fabricar este producto que lo que finalmente me va a pagar el cliente para eso no invierto para eso directamente no compro la materia prima y no la transformo porque cada vez que estaría vendiendo estaría perdiendo dinero estaría vendiendo bajo costo pues exactamente es el mismo concepto si obtener una serie de fondos me cuesta K y la rentabilidad que yo obtengo no es superior a K lógicamente estaría perdiendo dinero y por lo tanto vemos que el criterio de selección de inversiones a través de la TIR es un criterio de selección bastante intuitivo las ventajas es similar a las del BAN es dinámico considerar el valor del tiempo en el dinero y luego otra propiedad muy interesante es que da una rentabilidad relativa de la inversión me permite obtener cuál sería la rentabilidad que me daría esta inversión ¿qué ocurre? tiene una mayor dificultad de cálculo que los dos métodos dinámicos que hemos visto anteriormente y depende de la estructura de los flujos de caja que estaríamos obteniendo en el proyecto además existe la posibilidad de encontrarnos con algunas situaciones específicas que veremos posteriormente en las cuales este criterio de decisión nos puede llevar a algunos errores de concepto hasta aquí esta primera masterclass muchas gracias gracias gracias